La Asamblea Legislativa analizará este lunes el informe sobre los contratos que tiene la empresa CAMC. La oposición asegura tener documentos sobre la supuesta relación entre el presidente Evo Morales y Gabriela Zapata. Este informe lo amplía nuestra compañera de trabajo, Nora Mamani. Aquí no hay prueba de nada. La oposición no ha podido probar con ningún documento, con ninguna declaración, con ninguna entrevista, con nada que el presidente haya cometido el hecho del delito de tráfico de influencias en el proceso de contratación del Estado con la CAMC. Y ese era el objeto de investigación de esta comisión. Los temas personales de la señora Zapata, los temas penales de la señora Zapata, tienen en la justicia el espacio donde deben ser procesados. De esa manera, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, lamentó las denuncias vertidas por la oposición, ya que según la bancada de Unidad Demócrata, sería presentada esta tarde en la sesión de la Asamblea Legislativa, donde se cuestionará el informe final de la comisión que investigó los contratos que suscribió el Estado con la empresa China CAMC, a raíz de la denuncia de un supuesto tráfico de influencias. La señora Zapata, Gabriela Zapata, mientras mantuvo relaciones de pareja con el presidente Don Morales, habría vivido en este departamento. ¿Qué tiene que ver esto con el caso? Más allá de los temas privados, obviamente la relación de la señora Gabriela Zapata como pareja al presidente Don Morales es lo que ha dado origen a la denuncia periodística que se formuló sobre un posible uso indebido de influencias. Gracias. Gracias.